El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó a aprobar la nueva constitución que será sometida a referéndum popular el próximo 24 de febrero, al asegurar que con la nueva carta magna, la isla caribeña será un mejor país, más a tono con la actualidad. Díaz-Canel ha insistido en su llamado a sus compatriotas a ratificar en las urnas la ley de leyes que sustituirá a la vigente desde 1976, cuando restan menos de dos semanas para el referéndum del 24 de febrero, al cual están convocados más de ocho millones de cubanos según el diario oficial Granma. La nueva constitución fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 22 de diciembre, cuando se convocó al referéndum gratificatorio. El texto reitera el carácter socialista de Cuba y el papel rector en su sociedad del Partido Comunista, y refleja cambios en la estructura del Estado, amplía los derechos y las garantías individuales, fortalece el poder popular desde la base y reconoce varias formas de propiedad, entre ellas la privada. La nueva constitución, que reemplazará a la vigente desde 1976, establece reformas en los tipos de forma de propiedad, confirma que los yacimientos minerales y las playas son parte de la propiedad socialista de todo el pueblo. Notimex